señores valespais mi nombre es manuel cardona vengo a envío este este audio y video a sus manos déjeme decirle que que todo esto este show que pasó fui presionado rotundamente por el ministerio público por la sic amenazado totalmente para para que señalarlo a ustedes en este proceso ellos me manifestaron de que ustedes estaban totalmente de acuerdo a todo este show político que se hizo ellos me dijeron que ustedes lo más y yo íbamos a estar tres meses detenidos pero a la larga del tiempo me doy cuenta de que todo fue una mentira todo fue un show porque ellos me dijeron que querían defender al gobierno que estaba en ese entonces actual ustedes ya saben los nombres pero hoy quiero enviarles a sus manos este documento para que vean que estoy en toda la disposición con ustedes de aclarar y de apoyarlos en mi testimonio verbal y público para que todos vean de que todo esto es una mentira y y el tema no quiero pedirles que me perdonen porque todo fue un show del rubén herrera en el fiscal del museo público él me enseñó sus fotos él me dio sus nombres completos él me dijo lo que yo tenía que hacer y todo me lo ven me lo puso en una bandeja de plata y por cual por lo cual yo también fui sentenciado a una condena por lo mismo porque yo no quise seguir ampliando cosas y sociedades que él quería que yo hiciera por eso él me condenó pidió mi sentencia ante el juez para que yo ya no porque yo no quise seguir los perjudicando a ustedes haciendo francisco y don estuardo mil disculpas perdónenme pero déjenme decirle que aquí estoy estamos en la lucha trabajando todavía en esto y espero que cuando llegue esto a sus manos ustedes puedan contar con todo mi apoyo en lo que es en este caso porque lo hace hasta ahora por el motivo de que yo tuve en una me tuvo la sic y el ministerio público en la cárcel de máxima seguridad donde yo no pude tener ninguna comunicación con ninguna persona me tenían aislado totalmente me tuvieron no eso no es privado de libertad sino secuestrado porque no no veía sol no había nada absolutamente nada estuve casi los tres años como fue de su conocimiento acabo de venir a este lugar y aquí ya pues gracias a dios tenemos medios para poder esclarecer todo este proceso sucio que hubo en nuestro país está dispuesto a hacerlo ante ante las autoridades y ante el tribunal estamos totalmente dispuestos a ir a declarar a esclarecer que todos ustedes no tienen absolutamente nada que ver de lo que se los acusa señores valdés país ustedes son totalmente inocentes y cuenten con todo total apoyo de mi persona